El director regional de salud, acompañado de sus asesores legales, recibió a las obstetras que a través de Foro TV y el diario Sin Fronteras, denunciaron una serie de presuntas irregularidades en el proceso de nombramientos de este sector. Ya, entonces yo creo que si han tomado las medidas con la comisión ADO, esto ya se ha reunido en el castillo, ¿no? Porque seguimos continuando las páginas. Los abogados y el titular del sector abordaron cada una de las quejas y denuncias. Bien entrevistadas para ver la formulación de la queja principalmente y señalar claramente que nosotros en esta política de saber escuchar y poder generar la mayor transparencia posible. Gracias. 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 Gracias.